¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a DPC. Comenzamos con la primera historia. Una tragedia que ha conmocionado no solamente al Estado de México, sino también a la República. Ayer volcó un autobús con peregrinos en Malinalco, en el Estado de México, cuando se dirigían a uno de los destinos turísticos más visitados de la entidad. Dieciocho peregrinos muertos y treinta y un heridos. Es el saldo de un accidente registrado este domingo por la mañana en Malinalco, sobre la carretera Capulín-Chalma, en el Estado de México, a la altura del paraje conocido como El Guarda, en los límites con el municipio de Joquicingo. Los fieles provenientes de San Luis de la Paz, Guanajuato, se dirigían al Santuario de Chalma, que es el tercer destino turístico más visitado de la entidad. El conductor del autobús en el que viajaban perdió el control y la unidad volcó. Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja para atender a los heridos, así como personal de rescate de los municipios de Tenancingo, Zumpahuacán, Tenango del Valle y Toluca. Algunos de los lesionados fueron llevados a hospitales de Malinalco y Tenancingo. Tres de las víctimas fueron trasladadas vía aérea al Centro Médico Adolfo López Mateos, en la capital mexiquense. La carretera rumbo a Malinalco fue cerrada a la circulación por algunas horas para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y de los servicios periciales. Sobre la situación del chofer de la unidad no se revelaron detalles. Para DPC, Diego Guerrero. Una verdadera tragedia porque hay que recordar algo, Cristian. Muchas personas por meses, años, ahorran para poder ir a Chalma, ahorran para poder hacer sus peticiones, ir a ese templo, convivir con la familia, rendirle homenaje, amor al señor de Chalma. Y desafortunadamente estas tragedias manchan completamente, digamos, la intención que tienen estas personas. Descansen en paz a los familiares, a los amigos de quienes murieron. Un abrazo, nuestro más sentido pésame. Y a quienes están recibiendo atención médica, que se recuperen pronto. Ocho días pasaron, ocho días han transcurrido. Y después de esta semana y un día, de la detención de Abramo Ceguera Cervantes, alias El Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, un juez ha ordenado su liberación porque la versión de la Guardia Nacional sobre su captura, cito, presenta incongruencias e ilegalidades. Con videos, testimonios y peritajes, identificó que la detención de Don Rodo no se logró luego de que tres hombres armados corrieron al interior de un domicilio al percatarse de la presencia policiaca. Materiales audiovisuales muestran que no había nadie afuera del lugar. Además de que los agentes ingresaron de manera ilegal al inmueble. Es decir, no tenían orden de cateo. La determinación del juez, ojo, no implica todavía que liberen de manera inmediata al rodo, el hermano del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ya que la Fiscalía General de la República podría solicitar su arraigo domiciliario. Una nueva orden de aprehensión o incluso la detención provisional con fines de extradición. Más noticias. El sábado por la noche, hombres armados secuestraron al candidato del PT a la Alcaldía de Frontera Comalapa, Chiapas, Rey David Gutiérrez Vázquez, conocido como el Amigo Rey, cuando estaba en su casa en el barrio Belisario Domínguez. Fue secuestrado el periodista y productor morelense Roberto Carlos Figueroa. Su esposa recibió llamadas con la solicitud del pago del rescate. Después de reunir el monto económico exigido, lo dejó en el lugar que le indicaron los plagiarios. Sin embargo, fue ubicado su auto en el poblado de Coajomulco y en el lugar se encontró el cuerpo del periodista y de otro varón. La Fiscalía de Oaxaca investiga como presunto envenenamiento múltiple la muerte de una familia en la Agencia Municipal de Trinidad de Viguera. Una mujer de 52 años y cuatro hombres, de 55, 30, 25 y 18, fueron hallados sin vida en un domicilio de esta localidad. Es una familia, dos, papá y mamá y tres hijos. Están en un cuarto donde ellos duermen. El sábado, Rocío Nale, candidata de Morena PT y Partido Verde Ecologista Mexicano, José Yunes, candidato del PRI, PAN y PRD, e Hipólito de Champs, candidato de Movimiento Ciudadano, tuvieron su primer debate por la gubernatura de Veracruz. Yo tengo una declaración patrimonial y yo soy una mujer con compromisos que salgo siempre a dar la cara en mi vida familiar y en mi trabajo. Por el territorio veracruzano escurre el 33% del agua dulce del país y no la aprovechamos. Vamos a apoyar a 500 mil emprendedores, hombres y mujeres veracruzanos, con 50 mil pesos son crédito a la palabra. Por segunda ocasión, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, revisar y, en su caso, editar el contenido de las mañaneras que podrían cumplir con la norma electoral sobre neutralidad e imparcialidad durante la contienda. El exdirector de administración de Tlanepantla, Estado de México, Luis Antonio Gutiérrez, fue asesinado a tiros este sábado cuando salía del centro comercial Centura, ubicado en ese mismo municipio. El ataque ocurrió en el cruce de Avenida Mario Colini con Periférico Norte. En imágenes del momento se observa como dos sujetos en una motocicleta, mire, ahí va la camioneta y le disparan al funcionario. Ahí está, ahí lo ultiman. Él iba dentro de la camioneta con su esposa, quien resultó con lesiones leves. Gutiérrez fue colaborador de Antonio Rodríguez. Miren, en pleno periférico y cruce con Mario Colín, ni más ni menos, en el Estado de México, que ya gobierna Morena, que ya gobierna el partido en el poder, en el poder federal, y que gobierna varios estados, la gran mayoría de los estados y también el Estado de México. Trabajó, insisto, con el alcalde con licencia de Tlanepantla y quien busca reelegirse en el cargo por la coalición PRI-PAN-PRD. Y los coches alrededor, pues, le siguen, ¿no? ¿Para qué te detienes, patitas? ¿Para qué las quiero? ¡Vámonos! Horas después del ataque, la esposa de Gutiérrez Herrera, Erika González, responsabilizó al candidato del homicidio. Su único error fue haber colaborado en el municipio de Tlanepantla con el presidente municipal, Marco Antonio Rodríguez. Culpo a él de haber cometido este agravio hacia nosotros. En respuesta, el alcalde con licencia lamentó el deceso de su ex colaborador, quien dejó de trabajar con él en junio del año pasado. Lamento mucho que haya gente malintencionada, gente opositora que quiera sacar provecho de un hecho grave y lamentable. No son las formas. Y decirles que soy el primer interesado en que estos hechos se esclarezcan. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, aseguró que se está atendiendo el caso en tanto la Secretaría de Seguridad y Fiscalía Mexiquense informaron que se busca a los responsables del crimen. Voy con Pepe Ríos. Está en el lugar de la noticia en la Ciudad de México. Pepe, adelante. ¿Qué tal, Nacho? Nosotros nos encontramos en el circuito interior donde hay una mañana muy complicadísima y es que cerca de las seis de la mañana un tráiler se accidentó sobre el circuito interior en su cruce con la calle Norte 180. Esto a la altura del Metro Oceanía. Nacho, y bueno, como se observan en las imágenes de Lalo Ruiz, pues así está la complicación vial esta mañana. Se están realizando las maniobras para retirarlo. ¿Qué fue lo que pasó, Nacho? Pues es que esta unidad intentó subir esta cuesta de la zona del Peñón de los Baños, esta unidad que estaba transportando cascajo. Sin embargo, pues no pudo lograrlo y además de quedarse detenida en el punto, pues perdió el control y se echó en reversa a causa del mismo peso que tenía la unidad. Hacia el fondo, después de esta unidad, Nacho, pues observan tres grúas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para intentar remover esta unidad mientras se realiza el traslado de su carga a otro compañero de su trailer. La situación, pues bueno, como se observa, Nacho, es la afectación en los carriles laterales con dirección de la raza hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y aunque son los carriles laterales, los carriles de alta, Nacho, pues se encuentran con una fuerte carga vehicular desde el Metro Río Consulado. Así que, pues a tomar previsiones, esto va para largo. Todavía no sabemos si en estas maniobras para retirar la unidad también se tengan que cerrar algunos carriles de alta del circuito interior. En estos casos, que es una constancia, Nacho, muchas unidades de carga intentan subir esta cuesta del Peñón de los Baños, sin embargo, pues no lo logran con éxito y pues terminan derivando a estos accidentes que por fortuna ninguna persona resultó lesionada, salvo una casa con la que casi se impactaba, pero solamente hasta ahora pues reportan daños en su portón. A ver, Pepe, ¿qué fue entonces lo que pasó? Nada más preguntarte dos cosas. ¿Iba subiendo el tráiler? ¿Con qué dirección? Si me puedes repetir la dirección en donde está el tráiler. ¿Y qué pasa? ¿No logra subir esta pendiente y al irse en reversa sin control es que queda así? Es correcto, Nacho. Intenta subirse con todo este cascajo, esto con dirección hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde la raza, sin embargo, pues pierde el control, se parte a la mitad y bueno, terminan en estas consecuencias, los cuales, pues es muy grave lo que está sucediendo porque son tres tráileres los que van a intentar cargar esta unidad, así que pues la situación va para largo, vamos a estar al pendiente sobre cómo van a hacer las maniobras y la logística también, primero para enderezar el tráiler y posteriormente para poder subirlo con esa cuesta que se necesitará, como te comentaba, con la fuerza de tres tráileres, así que quienes van al aeropuerto desde la raza, tomen sus precauciones, los carriles de alta están habilitados, sin embargo, pues la carga vehicular por este percance pues todavía es muy fuerte. Sí, sobre todo para que no pierdan su vuelo, quienes van para el aeropuerto, tomen sus precauciones o busquen las vías alternas. De milagro no había un coche o tres o cuatro atrás de este camión porque los pudo haber aplastado, ¿no?, con pues esta reversa sin control. Totalmente y justo que 30 metros atrás Nacho se encuentra una gasolinera, estuvimos a nada de que esto pues se convirtiera en una tragedia, pero como te comentaba, pues es una constante siempre de los trailers que intentan circular, intentan pasar esta cuesta del Peñón de los Baños, sin embargo, no lo logran y pues bueno, en esta ocasión pues esta unidad terminó generando pues un accidente y pues ahora este caos vial de esta mañana de lunes aquí en el circuito interior. Y es muy seguido en esta zona que ocurra este tipo de cosas. ¿Qué sabemos del chofer? Pepe, ¿qué sabemos del conductor? Si venía alguien más en este trailer, decíamos, en esta zona además donde es común ver este tipo de accidentes. Hasta el momento, Nacho, pues el conductor se encuentra platicando con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con elementos de protección civil pues para deslindar responsabilidades o saber qué fue lo que ocurrió de manera certera para que pues cuente de cuáles van a ser las acciones a seguir. Hasta el momento pues ahí como se observa en la entrada de este portón es la única afectación. Ahorita estuvimos tratando de platicar con los familiares sobre qué les han comentado las autoridades. No nos dieron respuesta así que seguiremos nosotros al pendiente sobre el avance de este percance. Gracias Pepe Ríos desde la Ciudad de México. Linda Padilla abandonó su candidatura a la alcaldía de Guadalupe en Nuevo León luego de que el vehículo que utilizaba para transportarse y para llevar equipo de campaña fue baleado mientras se encontraba estacionado en la colonia Las Águilas. Al momento del incidente nadie se encontraba a bordo de la unidad afortunadamente por lo que no se reportaron lesionados. A través de su cuenta de Facebook expuso los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. Ratifico mi renuncia la entrego desisto en esta campaña porque no tengo las garantías de seguridad que quisiera tener para mí para mi familia para todo el equipo de campaña que trabaja conmigo que confía en mí. Va a estar en el estudio Manolo Caro está estrenando Fiesta en la Madriguera la adaptación de este cuento que pone al director de cine en una circunstancia donde no la habíamos visto hablando de violencia y de narco y de qué manera lo hace no se lo puede perder. ¿Con cuánto dinero al mes dice la gente que puede vivir bien? Sahil Fonseca salió a las calles lo preguntó y mire las respuestas no se las pierda. Ey, 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 espérate ustedes saben con cuánto dinero se puede vivir bien en México al mes ¿tú qué opinas? Pues yo digo que con unos 25 mil pesos chiquiteando los gastos Uy, se da duras penas con 10 mil pesos así bien nos va ¿y sin dura pena? No, pues valimos ¿vivir de qué? ¿o cómo? ¿Unos 10? ¿10 qué, muñecos? También Amigo tuya que brincaste el charco ¿con cuánta lana se vive al mes allá en Estados Unidos bien? Tienes que hacer unos 5 mil, 500, 6 mil dólares al mes Pues mochate, ¿no? No, bueno, fuera que... Como con 20 mil pesos para los chicles alcanzar Para mis juguetes mi ropa este, mis dulces y para ver a mis chivas ganar unos un milloncito ¿no? Mira, yo creo fácilmente unos 80 a 100 mil pesos para vivir bien al mes Sin preocupación Sin preocupación ¿Para mis gastos? ¿Quién sabe? ¿No? Arriba de los 15 mil Creo que con unos 30 mil pesos más o menos mientras la novia no me quite todo va a estar todo bien Amigo, ¿con cuánta lana crees que tú vives en otro mundo? No necesitas dinero Como con unos 20 y yo siento que es muy poquito ¿no? De 20 a 25 mil pesos Yo creo que unos 4 mil para la comida y todo ¿Tanto comes? Eh, no tanto pero sí algo 100 mil pesitos al mes ¿100 mil luego? Sí, ¿no? Regresamos al foro de pizza Y porro Se llama Juanita Hernández Forma parte de los trabajadores de Limpia de la Ciudad de México y también es una ejemplar maratonista Yo me llamo Juan Hernández Martínez y soy trabajadora de Limpia y maratonista y ultramaratonista en montaña Juanis como le llaman de cariño es parte de las trabajadoras de Limpia que mantienen impecables las calles de la alcaldía de Iztacalco en la Ciudad de México Pero una vez que se quita su uniforme de trabajo esta madre y abuela conquista el asfalto como deportista de alto rendimiento Entré en un estado de depresión muy fuerte y un día pues como les mencioné en el momento donde nació el amor propio y empecé trotando cinco kilómetros caminando trotando encontré una amiga que me impulsó a esto y ahora no me para Durante nueve años ha practicado este deporte ha completado 26 maratones y 10 ultramaratones en México Costa Rica y El Salvador Su familia es su mayor motor para salir adelante y en los corredores aztecas equipo deportivo con el que comparte su amor por sumar kilómetros encuentra motivos para no rendirse Siempre he dicho que para ser feliz está en nosotros mismos y yo no me cuesta nada ser amable con toda la gente una sonrisa y una actitud siempre lo va a cambiar Su trabajo dentro del departamento de limpia también le sirve de entrenamiento Me empongo a hacer los desplantes empujando mi carrito ahí ando calentando como loca fuera de mi bodega así varios ejercicios y ya por la tarde voy al gimnasio y los fines de semana si entreno con mi equipo Juana encontró en el deporte una forma de vida No hay límites que los límites están en nuestra mente están en nosotros mismos Si yo que tengo un trabajo tan pesado físicamente lo puedo hacer se puede todo se puede Para DPC José Ríos Un orgullo un orgullo ojalá y haya gente que la apoye marcas que la apoyen luego andan buscando andan financiando gente que no necesariamente tiene talento que no más es famosa o que no más es influyente promoviendo cosas que no necesariamente tienen que ver con la disciplina con los valores y en este caso con el deporte Ahí hay una gran oportunidad Juana seguramente dará una satisfacción enorme para quien invierta en sus entrenamientos en su equipo y por supuesto en pagar los viajes ojalá y alguien se quiera apuntar El gobierno de Canadá concedió este domingo la extradición a México del general en retiro Eduardo León Trawitz quien fue subdirector de salvaguardia estratégica de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que está acusado de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos En 2020 la Fiscalía General de la República presentó la petición formal de extradición En diciembre del 2021 fue detenido en Vancouver y de acuerdo con un expediente de la Fiscalía entre enero del 2015 y 2016 León Trawitz permitió el robo de dos ductos por más de 2.194 millones de litros de hidrocarburos con valor superior a los 25 mil millones de pesos Las autoridades canadienses le dieron al exfuncionario un plazo de 30 días para apelar la resolución El presidente nacional del PRI Alejandro Moreno fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por un posible desvío de casi 4 mil millones de pesos de recursos federales entre 2015 y 2019 cuando Moreno Cárdenas era gobernador de Campeche Este domingo se registró un ataque armado contra un centro de atención a las adicciones en Guadalupe, Zacatecas De acuerdo con las autoridades dos personas fueron asesinadas En la zona se mantiene un operativo para dar con los responsables Francisco Sánchez Gaeta candidato del Partido Verde Ecologista de México a una sindicatura en Puerto Vallarta, Jalisco fue encontrado sin vida en la carretera 544 Las Palmas en el municipio de Mascota dentro de un vehículo con reporte de robo De acuerdo a la Fiscalía del Estado el cuerpo fue encontrado en el asiento del conductor sin huellas de violencia El volcán de Colima registró un incremento en su actividad provocando el desprendimiento de material rocoso desde el cráter situación que mantiene en alerta a las autoridades de protección civil Mencionar que estos derrumbes son comunes ocurren al menos dos o tres por semana Y lo que nos preocupa es que la gente en ocasiones al detectar una baja actividad volcánica quiera hacer senderismo El Papa Francisco presidió una misa ante unos 10 mil fieles en Venecia, Italia El pontífice de 87 años mostró un buen semblante y cumplió con una agenda cargada en su primer viaje en siete meses debido a su delicado estado de salud Bueno, señora, señora anoche se llevó a cabo el segundo debate presidencial la segunda ocasión en que se ven las caras para acusarse para difamarse para ofenderse para no responder lo que la gente incluso ya con preguntas había mandado quería que los candidatos respondieran un formato que se llamó el formato B que creo que funcionó por lo menos el tiempo no se detuvo por lo menos Maynes siguió riendo que eso ya nos da una paz nos da una tranquilidad mientras Maynes sea feliz nosotros estamos contentos mientras Maynes siga sonriendo nosotros estamos bien nuestro espíritu está en paz Claudia Sheinbaum la candidata de la coalición sigamos haciendo historia ahí también estuvo y Xochitl Galvez de el PAN PRI PRD también ahí estuvo oye que feo que cuando Claudia Sheinbaum se refería a Xochitl Galvez y le decía a la candidata del PRIAN ya nadie pela al PRD o sea ya ni ya ni en los insultos pelas al PRD o sea ya ni para insultar ya ni para denostar ya ni para hacer mal a alguien sentir mal a alguien este le dices cállate PRDista no ya nadie se acuerda ya es PRIAN no porque de todos modos como le agregas el RD ¿no? PRIAN RE PRIANDRE de RE en efecto aumento del empleo en la ciudad bueno ahí se nos coló Claudia Sheinbaum no sé por qué la quieren escuchar vamos a ver este momento en el que se encuentran estas dos candidatas se dan con todo porque literal se agarraron desde donde y como pudieron vean recuerdan que en el debate anterior hablamos de los contratos de la candidata del PRIAN ella tuvo contratos que son ilegales mientras fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y mientras fue senadora ahora les voy a mostrar que este es un modus operandi Tochil Galvez defendió defendió sus contratos y recordó al ex esposo de Claudia Sheinbaum a Carlos Simas primero decirle que la empresa es legal tiene contratos paga impuestos y la verdad de las cosas es que obtuve más contratos con el gobierno de Morena ahora de la 4T en el AIFA en el Senacica todos por concurso esta foto es de su marido robando dinero eso sí es un delito los míos son contratos legales yo pensé que en este punto Sochi le iba a terminar diciendo y por eso voy a votar por la 4T no porque no la verdad es que yo todos los contratos los he recibido de la 4T a mí me han dado varios contratos aquí, acá, acá o sea le ha ido muy bien son súper honestos la verdad es que me cumplen pagan cuando tienen que pagar no me han quedado a deber la empresa ha crecido ahorita estoy con Alito y con Marco Cortés pero si no estuviera con ellos yo también votaría por la 4T la morenista también sacó el tema del cártel inmobiliario de hecho bautizó ya la pandilla como la priandilla la priandilla inmobiliaria mire cómo lo hizo vamos a hablar del medio ambiente que supuestamente protege la candidata del PRIAN la corrupta vamos a decirle fíjense cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas se aprobaron 10 minas de cielo abierto en territorio indígena sin ninguna consulta pero vamos a hablar más todavía de la priandilla inmobiliaria cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo aprobó esta plaza tres pisos ilegales a cambio de contratos para sus empresas aquí la única que daña el medio ambiente y que extorsiona es la candidata del PRIAN la corrupta y esto fue un punto de inflexión en el debate ya cuando Claudia Sheinbaum llama a Xochitl la corrupta ya sube de tono los dimes y diretes los ánimos se caldearon se calentaron obviamente porque en ese instante cuando Claudia le dice la corrupta incluso si usted vuelve a ver el debate se siente hasta Rodrigo como un escalofrío que pasa por el huipil de Xochitl así de ah corrupta ah me dijiste corrupta ah órale como le responde ah órale estás centrada conmigo corrupta va 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 así le respondió pues yo le podría decir una co-candidata ¿verdad? porque no es cierto ella como jefa de gobierno sabe que los usos de suelo los da la Ciudad de México ¿por qué no los demolió? entonces de aquí en adelante narco-candidata oigan nada más digo como una reflexión para los niños que están viendo este programa para los niños que vieron el debate si es que porque debe de haber habido jóvenes que vieran el debate ¿con qué facilidad se utiliza la palabra narco? ¿con qué facilidad con qué ligereza tú llamas a alguien más corrupta o narco-candidata? es la facilidad que da México de acusar a quien sea de lo que sea sin probar absolutamente nada ¿no? es eres una corrupta ¿y dónde están las pruebas? ¿qué onda? eres una narco-candidata y luego o sea ya hay una cultura y hay un abrazar esas palabras como si dijeras eres una ineficiente que es distinto ¿no? tienes una responsabilidad administrativa tienes una administración un cargo en la administración pública y tienes que dar resultados y entonces dices oye la verdad es que eres ineficiente ¿no? la verdad es que no has sabido llevar a cabo la chamba que te encargaron en las urnas pero ya llegar a corrupta narco-partido narco-candidata narco-gobierno es una ligereza que ya no importa comprobar lo que importa es el golpe la acusación la denostación en términos narrativos en un debate presidencial y pues ahí andaba viendo el espectáculo Jorge Álvarez Maynes ¿no? porque pues también no es que lo hayan ni siquiera volteado a ver ¿no? no es que lo hayan incluido ¿no? pobrecito perdón ¿y a mí no me van a insultar? ¿a mí nadie me va a decir corrupto o de algo? ¡hey! aquí estoy ¿no? ¿qué opinan de mi canción? ¿ya la bailaron? quiero ver su celular ¿ya descargaron mi canción? dejen de hablar de corrupción y de sus cosas Jorge Álvarez Maynes criticó las gestiones que se hicieron en el pasado en asuntos energéticos en lo que México sí es rico es en la potencialidad que tenemos para la energía solar y para la energía eólica y además hay que hacerla con una perspectiva que incluya las comunidades a los pueblos originarios a las campesinas y a los campesinos en los modelos de desarrollo no con la reforma energética que propuso Peña Nieto para unas cuantas manos que concentraron las concesiones y los beneficios de esa reforma y la verdad es que si hubo algo bueno de lo mejor fue el mensaje que leyó Jorge Álvarez Maynes lo comentamos hace días ¿se acuerdan? una carta que escribe su hijo Luciano respecto a su perspectiva de país ese fue el mensaje final del candidato presidencial de Mese que todo sea rock and roll y fútbol que siempre pueda jugar con mi hermana y los equipos sean de niños y niñas y que los abuelos y abuelos se traigan sus tenis que no se seque el lago que cabe en mi jardín que esté limpia el agua que los conejos y las ovejas sean libres que en la granja hayan más bebés de los animales y que las escuelas no cuesten mucho que ya no sean tan malas las gasolinas esa es la visión de país de mi hijo Luciano de 5 años que está junto a todas las propuestas de las que he hablado hoy bueno esto dentro afuera los colegas periodistas estaban molestos lo que le sigue porque un detallito vas como reportero a escribir tus notas a mandar incidencias y que no hay internet que no hay internet llegas oye y el internet como no pagaste tu internet sí pero lo pagué en mi casa no chingues vengo aquí a trabajar a cubrir me mandaron a cubrir lo del debate no Maren de pamar no o sea pásenme la contraseña no se armó una rebambada bueno sí oiga oiga este miren ahí está ahí está el momento en el que los reporteros empiezan a hacer un desgarreate los colegas porque dicen oiga no se cae la señal del debate no te mandan a cubrir el debate se cae la señal no hay internet no pues conéctense al internet de la ciudad de México o vayan con la vecina aquí de Churubusco aquí por Tlalpan a ver si les pasa la contraseña ya llegó este llega un reportero con la señora oiga señora disculpe buenas noches ¿cuál es la clave del internet? pagarla esa es la clave págala no lo que pasa es que soy reportero y fíjese que ahorita no está funcionando y te cierra la puerta como le cerraron la puerta a Mayanza ahí en Tabasco bueno al final del debate hicimos posdebate aquí en Imagen Televisión tuve el privilegio de conducir ese posdebate y de entrevistar a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Galvez después de este debate esto fue lo que me dijeron anoche en el posdebate de Imagen a ver pues es que es un absurdo ya sabía que iba a decir esta cosa que se ha aclarado tantas miles de veces pero además quien quiere hablar ya de sus ex maridos yo no tengo empresas mi padre cuando falleció tenía trabajaba en una pequeña empresa y en su en su testamento puso que se lo dejaban los hijos desde entonces no hemos cambiado nada ni siquiera recibimos ninguna regalía de esa empresa es una empresa de cerca de 20 trabajadores de 20 a 30 trabajadores una microempresa que está en el estado de México o sea cómo va a haber recibido por parte de la ciudad de México o sea son calumnias no son millonarios no son 17 millones de pesos en todo el tiempo yo no era funcionaria pública de Comisión Nacional del Agua le dábamos mantenimiento a ese edificio yo yo que tuve que ver en la asignación de esos contratos contratos millonarios los 66 mil millones que le ha asignado Claudia Chemba a una empresa de grupo Oiga esos son 66 mil millones en el estudio estuvo el ministro en retiro Arturo Saldívar y el abogado y ex senador del PAN Roberto Gil Suart se dieron con todo con tocho en la polémica posdebate lo único que refleja es tu edad porque no lo entiendes este es un meme es un meme que tiene mucho tiempo se llaman calacas chidas y hay unas camisetas que se llaman camisetas con un adjetivo que no voy a decir porque camisetas pendejas y calacas chidas esto tiene mucho tiempo entonces cuál es la gracia que los chavos mucho más chicos que nosotros obviamente sacan calacas que no son la santa muerte ni la muerte ni nada y le ponen frases totalmente bobas sin sentido cuando los demonios tiran los dados los ángeles ponen los ojos en blanco no le estoy citando la biblia le estoy citando a taylor swift bueno ya esa normalización de la violencia de un meme con la santa normalización de la violencia es el saldo de este gobierno 200 mil muertos 100 mil desaparecidos gracias a la guerra de calderón él fue el que incendió el país él fue el que llevó la violencia él fue el narcoestado felipe calderón vea el debate el debate completo en las redes sociales en las plataformas de imagen noticias el dato multiva banco multiva presenta el presidente andrés manuel lópez obrador alertó sobre una nueva modalidad de estafa advirtió que en redes sociales circula un video en el que se usa su imagen y la de petróleos mexicanos para invitar a las y los mexicanos a invertir su dinero en supuestas acciones de pemex pero todo se trata de un fraude dijo que su voz fue modificada mediante inteligencia artificial y explicó que es muy fácil detectar este video falso debido a que la grabación que utilizan ya tiene algún tiempo y además no coincide el movimiento de la boca con el habla banco multiva presentó como están amigas amigos manolo caro está con nosotros en el estudio es director de cine vamos a hablar de la fiesta en la madriguera su más reciente entrega un peliculón que no se pueden perder ya están plataformas no el primero de mayo primero de mayo con eso regresamos no se vayan manolo caro está con nosotros es el director de fiesta en la madriguera mi querido manolo que gusto que gusto bienvenido que gusto de veras que placer te atreviste a digo vamos a hablar del contenido de esta película de estos personajes una obra de Villalobos de Juan Pablo Villalobos extraordinaria que adaptas tú al cine pero que habla del narco manolo y que de alguna manera es un terreno que no habías explorado como artista no es un terreno que no había explorado y que no quería explorar no querías lo tenía muy claro me negaba rechazaba proyectos del narco porque siento que durante todos estos años se ha hecho muchísima apología al narco y se les ha retratado como héroes y como excentricidad lujos fiestas excesos y a mí eso no me interesa retratarlo menos en un país como México entonces cuando llega la novela a mi vida me doy cuenta que todo es bajo el punto de vista de un niño y cuando es bajo el punto de vista de un niño te das cuenta que en el mundo del narco nadie gana que todos pierden y que hay una generación que hay una generación que nace huérfana que no tiene pareciera que no tiene posibilidades de muchas otras cosas entonces así fue fue la decisión por la cual regresar a México después de cinco años de no hacer cine y por la cual tocar este tema ahora que nace huérfana y la historia de este personaje es fascinante porque si en la presentación hablamos de hipopótamos y hablamos de sombreros pero también hablamos de alguien que crece en esta madriguera en este palacio hecho pensado solo para él teniéndolo como un príncipe con un padre con una relación bien intensa donde todo el tiempo se habla de inocencia se habla de capricho Manolo que a mí es lo que me impresionó de tu película que ya tuve oportunidad de ver y que explora este niño como hablar de inocencia entre estos personajes es que es muy fuerte porque la película lo que hace es que tú vas descubriendo junto con Toshi el protagonista como como él se da cuenta de que vive en un marco en un marco de violencia terrible que está adornado con una normalidad con una normalidad y está adornado de amor porque a ver su padre si lo ama porque yo o sea también vamos a tocar ese tema yo el caos el padre narcotraficante si tiene una relación de amor y está entregado absolutamente a su hijo pero bueno sus capacidades y su oficio atentan contra todo lo que el niño necesita en ese momento de su vida es un niño muy pequeño de 10 años yo creo que es una gran oportunidad para poner el punto y el foco en otro lugar en el mundo del narco en nuestro país hiciste un trabajo extraordinario la película es extraordinaria yo la recomiendo a partir del primero de mayo ya está en netflix a partir del primero de mayo ya en dos días y vas a estar también en salas estamos en salas sí estamos en la cineteca nacional que mañana martes oye felicidades en la cineteca quién iba a decir que un director tan pop como yo iba a estar en la cineteca eso de que ay es que manolo es muy pop es que te molestaba en algún momento no la verdad no mientras haya trabajo a mí nada me molesta mañana martes de hecho a las 7 y media estaré en la cineteca tomala envidioso tomala envidiosa o quien sea bueno entonces en la cineteca en la cineteca sí está programada estaremos haciendo unas preguntas y respuestas para el público aquí en la ciudad de méxico a las 7 y media los invitamos mañana martes qué te ha dicho el público cómo has visto la reacción de la gente que ya hemos visto la peli pues ha habido de todo hay gente que sale muy tocada el día del estreno había gente llorando y yo así de la fiesta yo preocupado por la celebración así de oigan espérense es el estreno no se bajoneen porque hay que bailar yo creo yo creo que porque al final no necesitas tener un padre narco para darte cuenta que todos en un momento de la vida idealizamos a nuestros papás y creemos que son superhéroes y lo máximo y la vida misma te poncha esa burbuja y te das cuenta que no lo son y que se equivoca ni que tienen errores y a nadie se nos olvida por ejemplo si has tenido la oportunidad de ver llorar a tus padres es un momento muy doloroso y cuando te das cuenta que son seres humanos y que se equivocan también pero eso es lo que te forja para ser el ser humano que eres y a ti te pasó lo mismo con tu papá si a mi me pasó lo mismo con mi papá si yo tengo una relación con mi papá muy particular también lo perdí muy joven entonces esta película es un viaje a mi infancia es un viaje yo creo que es lo más cercano y autobiográfico que haré y me emociona muchísimo exorcizar porque yo creo que el arte para eso está y para eso contamos historias y si no nos dejamos afectar no tiene sentido lo que hacemos es lo más autobiográfico que haré es decir ya no vas a ir más al fondo pues ahorita no Nacho estoy enxasto deje recupero peso y vamos viendo porque todas las películas y las series hablan mucho de ti siempre hablo de mí pero está más bonito hablar de mi última separación que hablar de mi papá si es más difícil hablar de tu papá claro yo creo que hacer el viaje a la infancia y a la familia más cuando la familia ha sido complicada aunque quiero mucho a mis padres pues sí afecta sí duele pero era el momento era el momento para hacerlo como siempre tienes un gran ojo para las actrices y los actores que trabajan contigo tienes un gran ojo porque además como buen director sabes digamos con todo respeto con qué plastilina trabajar y para ser un actor hay que tener ese talento pero sobre todo esa disposición ante un productor y un director como tú ¿cómo llegas a estos actores? ¿cómo llegas a este cast? pues mira yo soy una persona que consume muchísimo teatro televisión cine no creo mucho en el proceso del casting eso es una realidad no he entrado en ese mundo entonces lo que hago es estar siempre consumiendo consumiendo el proceso del casting es citas a 10 actores le dices léete este personaje y luego vamos a montarlo y tú ahí estás en una esquina viendo este si va a funcionar no porque me parece muy cruel para un actor que en un minuto tenga que mostrarlo prefiero ir a ver el trabajo al teatro a cosas indies a cosas comerciales y tuve la fortuna en fiesta en la madriguera de poder llamar directamente a los actores que participan que está Manuel García Rulfo está Daniel Jiménez Cacho está Debbie Mazard este bueno un gran elenco extraordinarios todos y aceptaron todos extraordinarios todos Manolo muchas felicidades primero de mayo día del trabajo y que no se trabaja en muchas ocasiones nosotros vamos a estar aquí trabajando vean ya en la plataforma fiesta en la madriguera en la cineteca va a estar ¿habrá también en sala de cines? de cines comerciales no tenemos un circuito de pequeños cines en las redes sociales las podemos seguir contando muy bien Manolo ¿estás satisfecho? ¿con la película o con la vida? con la película ¿empezás con la película? con la película sí con la vida nunca sería no sé qué sientes cuando termines una película ¿dices algo así como esta es mi mejor película esta superior a la anterior o cómo ves a fiesta en la madriguera en tu colección? creo que sin duda es mi mejor película porque el guión el guión lo hizo Nicolás Giacobone que escribió Behrman de Revenant es anti balas yo creo es impresionante pero yo siempre estoy pensando bueno tú me conoces muy bien somos la gente no lo sabe pues somos amigos desde hace muchos muchísimos años y unos niños unos niños unos niños pero siempre estoy pensando en lo que sigue ¿y qué sí? regresar a la comedia regresar a la comedia ¿con cine? ¿con serie? ¿con teatro? yo creo que con serie me hace muy a mí lo que más me hace feliz es hacer reír a la gente ¿y ya tienes el proyecto? estoy ahí ¡ah! ¿ya tienes el proyecto? ¡no! adelantanos algo todavía no todavía no pero me pondré en ello escoge una tarjeta roja Manolo Caro esta que dice ¿cuál un azul ha sido la mejor acto de corrupción ¿cuál ha sido el mejor acto de corrupción Manolo? ¿mío? ¿o el mejor acto de corrupción? ¿o de algún o de algún este de algún político que hayas disfrutado pero sobre todo el mejor acto de corrupción yo creo que haber visto a estas tres personas ayer en el debate ¿no? ¿qué más? ¿qué más te puedo decir? ¿qué más te puedo decir? el mejor acto de corrupción sin duda en un debate ¿no? allá ves una colección de varias venga la siguiente la siguiente ¿quién fue tu peor ¿cuál ha sido el peor momento? ¿el más bochornoso que ha pasado Manolo Caro? ¡ah! no me acordé de siete pero tengo que escoger uno de los siete no, yo creo que he pasado momentos muy bochornosos ah, no bueno, no sé este no, no, no yo todo lo llevo bien ¿qué? nunca has tenido el momento bochornoso oye, pero a propósito hablábamos del debate ¿qué te parecen las candidatas? ¿qué te parecen particularmente las punteras? las candidatas o sea, ya no contamos al tercero digo, digo las candidatas que tienen posibilidades de ganar obviamente Jorge Álvarez Maynes está en la jugada todo puede pasar pero a ver hay dos mujeres que por primera vez tienen la posibilidad de ser presidentas Claudia Sheinbaum ¿qué opinión te merece? bueno o sea, quiere acabar con mi carrera a dos días de estrenar chupando tranquilo dice Manolo no, mira no voy a ir una por una lo que te puedo decir es que creo que son dos mujeres que han creado un personaje patético para la imagen pública que creo que están muy mal construidos agradezco que Claudia Sheinbaum ya no hable como el peje eso se lo aplaudo porque me daba bueno, una ansiedad y Xochitl Galvez yo creo que ha tomado decisiones muy erróneas al querer acercarse yo te lo digo como director yo me dedico a construir personajes creo que en su afán de acercarse al pueblo y a ser más cercana ha convertido su personaje en una pantomima y es un para mí algo muy patético es Manolo Caro es director fiesta en la madriguera señores y señores ya está a partir del primero de mayo en Netflix gracias Manolo por venir gracias te quiero mucho la semana de lunes 22 al viernes 26 de abril se ubicó como la más violenta en lo que va del 2024 con 414 personas asesinadas Guanajuato encabezó la lista con 49 casos le siguió el estado de México con 37 y Jalisco con 29 homicidios soldados del ejército mexicano fueron emboscados por hombres armados muy cerca de la frontera entre Sonora y Arizona al repeler la agresión los militares lograron abatir a dos sicarios y decomisar un arsenal los militares realizaban acciones de reconocimiento y patrullaje cuando fueron agredidos el gobernador de Yucatán Mauricio Vila anunció que el próximo 7 de mayo solicitará licencia al cargo luego de recibir la notificación de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le ordena separarse del mismo en un plazo de 10 días para estar inscrito en la lista nacional al Senado de la República o representación proporcional por el PAN el Parlamento de Irak aprobó enmiendas a la ley contra la prostitución para incluir la criminalización de las relaciones homosexuales y de las expresiones transgénero que serán acreedoras de penas hasta de 15 años de cárcel el legislativo señaló que su misión es preservar la decencia moral en la sociedad iraquí ya conoce las noticias se queda con Sara El Sol y de las expresiones